¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la mesa de zona de juegos. Soy Luis Miguel Fernández y me acompaña Javier Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Fernando Velázquez. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos varios asuntos que queremos tocar en esta mesa. El primero de ellos, obviamente, es lo que sucedió con el León en esta jornada, en donde nuevamente vuelve a perder. Javier exhibe algunas carencias frente a su hermano, digamos, mayor, como le dijeron, Pachuca. Y bueno, la verdad es que a pesar de que el juego fue parejo, hubo llegadas de ambos lados, sí se vio un León con bastantes peculiaridades que hicieron que perdiera. No sé cómo vieron ustedes el juego, Javier, Fernando. Sí, y al final, bueno, hay que mencionar también antes cómo se había calentado un poco este juego con algunas campañas publicitarias por parte del Club Pachuca, donde decía que era el jovencito este Jürgen Damm, diciendo que el León era más grande que... que el Pachuca era más grande que el León, que tenía más títulos, cuando pues ciertamente no es así. Sí, pero pasando al tema del partido, creo que el León, híjole, fue un juego que lo marcó las circunstancias. Primero, un golazo, el que estamos viendo, pero el segundo gol, o más bien el autogol de Nacho González, sí es muy desafortunado porque Botinelli intenta despejar y en el despegue le rebota a Nacho González y se termina metiendo el balón. Luego creo que viene lo rescatable de este encuentro para León, es la reacción que tiene, porque empieza... logra el 2-1, incluso hubo un segundo gol mal anulado, que según el árbitro apreció que no había rebasado por completo la línea de la portería del Conejo Pérez y por eso no le dan por bueno el gol que hubiera significado el empate y hubiera sido emocionalmente como un impulso para el Club León del 2-0 al 2-2. Tú te refieres al gol de Zabá, ¿no? Así es. Ah, no, pero ese fue en el primer tiempo. Hubiera sido más bien un aliciente, el León hubiera empezado ganando, de hecho. De hecho, creo que hubieran cambiado totalmente las circunstancias y si hubiera... Pero tampoco se puede calificar como un error intencionado, digo, si era un... fue un error bastante humano, ¿no? Porque si ya estaba un poquito apretada la jugada. Sí. Yo creo que al margen de cualquier error, es finalmente... marca la dependencia que tiene sobre ciertos jugadores el equipo León. Les hace falta mucho tener a alguien contundente en la delantera. No lo es Miguel Zabá. Miguel Zabá tiene mucho tiempo sin ser realmente un delantero, digamos, esos killers, ¿no? Matones del área. Ese matón del área no lo es. Es un complemento, es un tipo que finalmente colabora con el juego y demás, etcétera. Y no se le puede tampoco criticar su actitud finalmente de colaboración con el equipo. Pero depende mucho de muchos jugadores el equipo León. En la defensa, me parece, sí hay cierta ya... Se había mostrado en partidos anteriores ya cierta certidumbre en la línea baja. Con Nacho González y Johnny Magallón. De alguna manera ya tenían alguna... Botinelli. Fue Botinelli, perdón. Y vamos, tenía ya de alguna manera alguna estabilidad. Pero sigue habiendo esa vulnerabilidad todavía en el equipo León. Cuando tienen esos arrestos y esos arrojos para irse adelante, es cuando descuidan un poco en la parte de abajo. Sobre todo porque es una defensa lenta, ¿no? Y entonces le cuesta mucho trabajo replegarse de una manera... Volver a hacer los recorridos, regresar, todo esto. Y se exhibe de manera muy... hasta burda en ocasiones. Entonces, al final, este autogol que estamos viendo no deja de ser una muestra de esa vulnerabilidad, de esa poca concentración. ¿Y vamos? ¿Por qué? Porque permite que finalmente el balón esté rebotando tantas veces dentro de tu área. No solamente eso. Son tres pases dentro de tu área. Sí. Tres pases. Eso es... Vamos, eso no se puede permitir. Y en la delantera, si bien se anuló un gol injustamente, no lo voy a quitar, pero, vamos, con o sin ese gol, creo que el mal funcionamiento de León, todavía esas dudas que muestran en la delantera y en la defensa, creo que son las que marcan la diferencia, al margen de cualquier anulación. Fíjate, Javier, que respecto a lo que mencionas en la defensa, precisamente el partido del sábado no fue el juego de Bottinelli, precisamente. Si nos fijamos, por ejemplo, en el primer gol, él es el que rechaza hacia el centro. Si bien es cierto que por ahí hace un muy buen gol Pachuca, de todos modos, regla para cualquier defensa central, lateral, no rechaces al centro. Es a los lados, ¿no? Es a los lados o, en dado caso, otra vez a tiro de esquina, como puedas. No puedes hacer eso. Es una regla básica de cualquier defensa. Y luego, además, lo que mencionas, en el segundo gol se ven tres pases ahí que no se pueden permitir. Y además de que el mismo Bottinelli es el que provoca el autogol de Nacho González. Pero digo, Bottinelli lo que buscaba era despejar. Digo, en medio de tantas personas, intentó tirarlo a un lado, no al centro, y aún así le dio a Nacho González. Sí, sí fue muy circunstancial, pero no creo que pueda considerarse como un error de Bottinelli. Sí, de la defensa en general, de haber permitido esta carambola en el área chica. Sí, pero volvemos a lo mismo. Es una defensa que se ve todavía lenta, se ve muy vulnerable, y todavía queda la duda de qué onda con Nacho Canuto, ¿no? Exactamente. O sea, no ha habido oportunidad de que se muestre. Igual que Gonzalo Ríos. Gonzalo Ríos entró unos momentos, pero... Pero de todos modos son refuerzos que al final no son refuerzos realmente. O sea, los estás probando como si fueran jóvenes de las fuerzas básicas y los estás fogueando. Cuando realmente, cuando contratas a un extranjero es para que llegue y te rinda los 90 minutos de foro. ¿Y en qué jornada? Exactamente, llegan a la final. ¿En qué jornada se hicieron cambios, se hicieron algunas bajas, y en qué jornada se integraron nuevos elementos? ¿Y en qué jornada estamos hablando de la posibilidad o la adaptación que están apenas teniendo esos mismos jugadores? Una total falta de planeación, Javier, es como yo lo veo, porque si tú quieres poner a punto a un equipo, se supone que debes de llevar acá una buena pretemporada, donde pongas a los jugadores en ritmo, hay un buen acoplamiento. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es simplemente el resultado de una falta de planeación, a reserva de lo que digan ustedes. Sí, es falta de planeación, pero también, insisto, todavía cuesta este proceso de transición matosas-pizzi, de nuevos esquemas, acoplarse a un nuevo estilo de juego. Hay que recordar también, o sea, si bien es cierto que León perde contra el Pachuca, un Pachuca que ha demostrado un buen fútbol, a secas, tampoco es como el Veracruz, pero venía de dos victorias, una frente a los Pumas, de visitante, y otro contra Leones Negros, sufrida, pero también al final de cuentas que mostró cosas interesantes. Contra Pachuca mostró buenas cosas, pero sí hubo desatenciones que al final te cuestan un partido. Pero creo que va mejorando, pese a que este último resultado pueda decir lo contrario, en cuestión de números. Aquí lo alarmante que yo veo es que, de todos modos, o sea, si nos fijamos en la tabla general, el León está ahorita en la posición 13. Los equipos a los cuales vence... 12, ¿no? No, está en la 13, porque descendió un lugar con los resultados de ayer. Domingo, así es. Y, ah no, perdón, con el de Jaguar, es que se trepó hasta el octavo lugar también. Sí, sí, es así. Bueno, ¿a qué voy? Lo que sucede es esto. León vence a un Pumas, que también está de capa caída, está en los últimos 3, 4 lugares de la tabla general, y Leones Negros, que es penúltimo. Sí creo que sí les está costando el proceso de adaptación, lleva un tiempo y demás, pero de todas maneras sí creo que el mismo cuerpo técnico no ha sabido por dónde encauzar el funcionamiento del equipo, porque es el mismo equipo que fue bicampeón o prácticamente el mismo, y un técnico que llega a un conjunto que ya se conoce y demás, pues tiene que ir adaptando a los jugadores poco a poco a su sistema, no que los jugadores se adapten a él rápidamente, que es lo que veo que está pretendiendo Pizzi. No sé cómo lo vean ustedes. El problema es la irregularidad, o sea, sí se pueden mostrar buenas cosas, puede haber un fenomenal partido contra los Pumas hace dos semanas, puede haber un partido más o menos bueno con Leones Negros, pero el problema es que no se mantiene un nivel, y ese nivel no se mantiene porque finalmente no tienes un once ideal, no tienes el once a punto, no lo tienes al 100%, lo que pasa es que tapas parches unos con otros. Yo creo que es clave finalmente el armado del equipo, el armado del equipo como él lo tenía no lo aceptó, hubo piezas que no le gustaban a Pizzi, la retira en la primera o segunda jornada, en la cuarta o quinta está recibiendo los refuerzos, en la séptima va a estar viendo si se adaptan o no, si entran o no entran a juego. Yo entiendo los procesos, pero los procesos que tiene adaptación un jugador, eso lo sabes de antemano. ¿Sabes de antemano que llevan una curva de aprendizaje, una curva de adaptación? ¿Por qué no los contemplaste desde diciembre? Así es. Creo que finalmente estamos hablando de un plantel que si estuviera a punto todos los jugadores sería muy bueno, pero en este momento, tanto extranjeros que todavía no se acoplan, como lesiones, o que van saliendo lesiones tipo Chapo Montes, y luego en este partido contra el Pachuca, Fernando Navarro también va a hacer una baja en una semana o dos semanas, entonces a este problema se enfrenta Pizzi, el tratar de parchar, como tú dices, el plantel, y todavía a casi ya media temporada, todavía no encuentra un once ideal que sea como la base del juego, de su juego. Pues vamos a ver qué pasa con el León, porque evidentemente sí enfrenta bajas, pero bueno, igual no es el único equipo, y hay otros que están afrontándolo un poco mejor, desde como lo veo. Ya pasando a lo que es el resto de la jornada, bueno, aquí lo interesante es que se dieron dos clásicos, el Chivas Cruz Azul, que además Chivas da una voltereta sorpresiva, como lo mencionas Fer, y el América Pumas, que además ahí Moisés Muñoz tuvo una actuación sobresaliente, que hizo que Pumas no le sacara por lo menos el empate, no sé cómo vieron ustedes estos juegos. Bueno, el caso del Chivas, un buen partido, un partido bastante, bastante entretenido. El mejor que han dado, ¿no? Exactamente, el Chivas al fin, sin ayuda de los árbitros y demás, por fútbol, le sacó el resultado al Cruz Azul, un Cruz Azul que creo que evidentemente no mostró su mejor cara, ante el rebaño, pero en el caso del Pumas América, yo creo que, si bien Moisés Muñoz fue pieza clave para el América, también los delanteos del América fallaron infinidad de oportunidades. Pudo haber sido realmente una masacre la que le había propinado el América al Pumas, si hubieran salido con la puntería acertada, ¿no? Benedetto, Michael Arroyo, nadie, nadie pudo finalmente concretar todas las oportunidades que generaron. Bueno, de hecho, en el caso de Saldívar, el arquero de Pumas, también ahí detuvo, detuvo de unos dos, tres manos a manos ahí, sobre todo ahorita recuerdo uno de Benedetto, ahí ya en la parte final del segundo tiempo, pero también resaltar lo de Moï Muñoz, o sea, en un muy buen nivel. ¿Cuántas acciones no sacó de Pumas? Que de hecho Pumas durante la, sobre todo la primera parte, al menos yo lo vi superior, y en el segundo tiempo un equipo equilibrado, el partido con el América. Sí creo que Moï Muñoz mostró el por qué alguna vez llegó a estar en selección nacional, Javier. Y volver a estar, no me queda ninguna duda, es un partido el que vimos de Moïse Muñoz, ya muy parecido, tiene una mucha regularidad. Madurez. No me sorprende, no me sorprende porque ya tiene al menos tres años con un gran nivel. Lo que pasa, vamos a ver, es una competencia interna que hay en los arqueros mexicanos, me parece a mí que de bastante, muy benéfica, con bastante nivel. Es muy cerrada la línea que hay entre uno y otro arquero, pero lo que vimos ayer finalmente es un Moïse Muñoz en plenitud, y una plenitud que le va a servir muchísimo. Yo no dudo, y creo, yo, me parece a mí que estaría siendo contemplado para la Copa de Oro, no así en la Copa América. Quizás ahí la dupla se centre un poco más en Guillermo Ochoa y Talavera. Vamos, las especulaciones que se hacen hasta el momento, pero al margen de eso, al final de cuentas son cuatro arqueros que estarían integrándose a una selección nacional, retomando las palabras de Miguel Herrera, no habría selección A o B, sino dos selecciones competitivas, y ahí encajaría perfectamente Moïse Muñoz junto con Talavera, Corona y Guillermo Ochoa, porque Corona con el partido de ayer dejó ver muchas carencias, en los momentos de presión resulta que Corona como que de pronto baja un poquito. Y su carácter también. Su carácter a veces no le ayuda mucho. Exactamente. Lo ha controlado un poco, yo ahí sí lo exculparía un poco, después de ese incidente en el partido con Monarcas hace dos años. Bueno, no ha tenido varios, pero sí. No, no, pero ese me parece que fue la gota que derramó el vaso, porque sí le cargó muchísimas críticas y sanciones. Bueno, ayer Corona me parece sí dejó ver carencias, sin embargo no le quitaría mérito a las dos anotaciones de Chivas, son dos anotaciones de muy alto nivel, sobre todo el disparo de Marco Fabián, por una circunstancia. Quizás se le puede criticar mucho a Corona, que era su palo, que estaba la barrera, en fin, pero el atreverse y el hacer un disparo de esa manera, en un ángulo no muy favorable, con la barrera en frente. Con una potencia y una colocación de ese nivel, me parece que otro gran jugador, que está también tomando un nivel importantísimo, se le vieron chispazos en Cruz Azul, pero creo que ahora está llegando también a un nivel de madurez importante, es Marco Fabián. Porque Marco Fabián no solamente hace ese tipo de disparos, Marco Fabián se está convirtiendo en el engranaje importantísimo a la delantera de las Chivas del Guadalajara. Sí, y bueno, a lo mejor es porque ya está dejando la fiesta, porque de hecho eso es... Era necesario. Sí, es que Marco Fabián desde el inicio de su carrera ha mostrado buenas hechuras, lo que pasa que abajo por todas las cuestiones extrafútbol en las que se ha visto involucrado. Ahora nada más resaltar, ¿qué le permiten estos triunfos tanto a Chivas como a América? Chivas, de entrada, está ahorita en zona de clasificación, me parece que está en el lugar séptimo, por arriba de Jaguares, ahí por diferencia de goles, pero más importante aún para ellos es que continúan arriba del Puebla en la tabla de porcentaje y en donde además están dejando muy atrás ya a los Leones Negros que vuelven a perder el día de ayer frente a los Xolos de Tijuana. Exactamente. Y América se va de sublíder. Efectivamente. Entonces, bueno, a dos, tres puntos de los Xolos de Tijuana y bueno, están mejorando los dos equipos, creo yo. Sí, Tijuana precisamente con la victoria de ayer Leones Negros logra el liderato que se combina con la derrota del Cruz Azul y creo que Leones Negros se está metiendo en graves problemas porque la siguiente semana enfrenta a la América, visita a la América nada más y nada menos. Entonces podemos hablar prácticamente de otra derrota más. Que la única, podríamos decir, esperanza que tiene Leones Negros es precisamente que gracias a que es un equipo recién ascendido, su porcentaje varía mucho, o sea, si gana, si logra ganar dos partidos seguidos, su porcentaje se eleva bastante, pero con estas derrotas, sobre todo lo vi cuando jugó contra León, se ve un Leones Negros muy presionado. O sea, un Leones Negros que no juega fútbol, sino que más bien sale con la mentalidad de no perder, de sacar los puntos que se pueda. Que de entrada ya estás perdiendo. Efectivamente, con esa mentalidad no se puede. Y por último, mencionar el día de hoy lo del Querétaro, ¿no? Que finalmente presentan al Bucetich como director técnico, en lugar de Nacho Ambriz. Que de hecho hizo un buen papel, bueno, fuera de este torneo, hizo un buen papel con los Gallos Blancos. Y otra cabeza, Alfredo Tena. Bueno, que en el caso de Tena, yo sí digo, no tenía mucho para hacer con ese plantel tan reducido. No, ninguno que llegue a hacer un plantel. No, ya era muy difícil, muy difícil. Porque entras ya a destiempo, con un proyecto ya avanzado, no te conectas finalmente con la directiva. Y más allá, el plantel que tienes es muy limitado. Realmente no tiene refuerzos. No, y lo desmantelaron. O sea, lo que eran los mejores jugadores de Monarcas del año pasado, están ahora en Atlas. Enrique Pérez, Federico Vilar y compañeros. Sí, y TV Azteca los abandonó por completo. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro primer bloque, porque queremos retomar otros temas que son de interés. Ahorita regresamos.